¿Qué es el Barrio José Hernández? Uno de los últimos desafíos que hemos tenido con el Pinta San Luis, a pedido del Gobernador, fue la intervención en un barrio completo, que es el José Hernández. Es un barrio que consta de 36 monoblocks. Y bueno, hemos intervenido y hemos cambiado el paisaje urbano de todo el barrio. Ya vamos con un 70% de viviendas intervenidas. Han participado los vecinos, también cuadrillas del Plan Solidario. Así que bueno, hemos estado hace ya casi un mes que estamos pintando el barrio. Y la verdad que estamos muy contentos porque tuvimos muy buena recepción de todos los vecinos de este barrio, incluso también de los directivos del colegio que queda allí, y son cuatro manzanas que hemos intervenido. Así que bueno, seguimos, continuamos con las actividades allí. Fue un trabajo muy en conjunto también con los vecinos. Hemos hablado con ellos para preguntarles también qué color querían, si les gustaba cómo iba quedando el barrio. Y bueno, le han puesto distintos nombres al barrio con intervención. El barrio Arcoíris, el barrio, ahora le dicen el residencial, José Hernández a algunos de los vecinos. Bueno, hemos conocido muchos, ¿no? Nos hemos hecho amigos y sí, cada uno iba opinando que nos teníamos que poner de acuerdo en qué colores querían. Algunos querían que todo el monoblock quede de un mismo color. Algunos, bueno, combinados. Así que ya se puede ver una gran intervención, ya, como les digo, más de un 70%, bueno, que ya se puede ver el cambio radical del barrio. Bueno, se eligió mucho el color naranja, el color borgoña, verde safari. Bueno, tenemos como muchos colores que solemos usar en el programa. También se usó azul, azul, dos tonos de azul. Y siempre trabajamos con los cortes de los edificios en blanco para darle una característica común a todo el barrio. Pero bueno, además de la intervención en obra, también hicimos intervenciones artísticas con los artistas del plan. Íbamos con cuadrillas en obra. Y además hicimos toda otra logística con los artistas. Entonces, bueno, en todo lo que eran los locales comerciales, peluquerías, roticerías, bueno, hasta peluquerías caninas, siempre dejamos como una huella en cada lugar, con artistas, bueno, artistas muy renombrados que ya tenemos, que ya son conocidos, como Javier Navarro, que es uno de los artistas de realismo mejores del país. Después con Ángel, que se vino de Mercedes también a hacer una intervención. Betiana, las chicas, Julieta, todos fueron dejando una marca. Así, bueno, todo el barrio quedó lleno de color y arte.